¿Cuál es el partido más importante para que el equipo afiance? Para ver nuestro nivel, para ver cómo estamos, para ver cómo seguimos trabajando y cómo seguimos ascendiendo en lo futbolístico. Sí, se juegan como todos, pero nosotros siempre como futbolistas profesionales, pues quieres ganar, sea el partido que sea, no importa si sea amistoso. Y pues es importante, como te digo, para nosotros, porque una victoria siempre te da alegría, sea de donde sea. Sí, pues nosotros siempre trabajamos y estamos esperando una oportunidad. El entrenador es el que manda, él es el que decide cuál es el mejor cuadro para enfrentar el partido. Y esta vez me tocó y pues agradecido, pero pues tengo que seguir trabajando para tratar de mantener ahí.